Hola, mi nombre es Martín Leiva para comentarles que la Mutual cuenta con el servicio de panteón social en ambos cementerios. Si bien es un tema que nos cuesta hablar porque lamentablemente lo usamos con la partida de un ser querido, es una realidad. Lo que tratamos de hacer ofreciendo este servicio es dar una solución rápida en este momento tan difícil de la familia. Apuntamos a cubrir las necesidades inmediatas por un suceso imprevisto. En este caso se ve la necesidad en la gente mayor porque se va pasando el tiempo y siente la necesidad de ser previsores. Por cualquier consulta se puede dirigir a nuestra sede ubicada en Italia 617 de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Su consulta no nos molesta.